El presidente del comité organizador de Uroal, Luis Callejón, ha sido el encargado un año más de entregar este preciado galardón, el premio Sol de Oro al Mejor Vídeo Promocional, y del que se ha hecho merecedor el destino canadiense de Quebec, que ha llegado a Uroal con todas las ganas y expectativas propias de la participación en este importante Salón Internacional de Turismo. Es importante tener las fotos y las imágenes, es que vende el destino más, entonces estamos muy sorpresas, tenemos sorpresas y estamos contentos, sí, claro. No ha sido el único punto del día. La Sala Mijas del Palacio de Congresos acogía la última jornada del curso que la Universidad Internacional de Andalucía ha organizado sobre turismos y redes sociales, y que ha concitado el encuentro de numerosos profesionales que no han perdido la ocasión de conocer más de la importancia de las nuevas tecnologías unidas al turismo. No hay duda del éxito de esta séptima edición de Uroal, que ha experimentado alrededor de 12.000 visitas, incrementando las del año pasado, y más de 2.000 contactos comerciales. Además, por primera vez, el conjunto de las administraciones públicas, con el Ayuntamiento de Torremolinos al frente como municipio anfitrión, se han situado en posiciones de respaldo a Uroal, el encuentro bajo el paraguas del turismo de nada menos que cuatro continentes.